En la zona de Punta Carretas en Montevideo está Lucía Betancur con los detalles. Lucía, ¿cómo andás? Bienvenida, contanos. ¿Qué tal? Buen medio día para todos, el gusto de saludarlos exactamente. Se está celebrando el aniversario 106 del Centro de Navegación con la presencia del Presidente de la República, donde se ha informado, por ejemplo, que en 2021, tanto el puerto de Montevideo como el de Nueva Palmira movieron el 50% de los contenedores en tránsito. Eso es un dato que se está destacando el propio Ministro de Transporte, José Luis Falero, donde señala que está siendo muy exigido el puerto de Nueva Palmira y por eso se maneja, se ve la posibilidad de llegar a ampliarlo para su mayor capacidad. Vamos a compartir la palabra del propio Ministro. Que también nos va a permitir mejorar la realidad portuaria de hoy. Estas obras también se complementan con otros, con otras que están analizando y avanzando activamente en algunas iniciativas privadas, Grupo RAS, en lo que tiene que ver con una terminal especializada de biocombustibles. Hay otras que de una manera u otra están acompañando el proceso del desarrollo portuario. Todo esto es sin duda muy importante como país y podemos tener y tenemos ahí muy cerca la oportunidad de que Uruguay aproveche del momento en que estamos viviendo. Y es un momento especial. Siempre que hay conflictos y la historia así lo marca, Uruguay puede sacar la cabeza, pero para eso hay que prepararlo y estar pronto para que podamos arrancar primero que otros. Y es nuestro desafío, es el desafío del gobierno y me consta que de ustedes también lo es. Ampliar la capacidad de los puertos sobre el río Uruguay, como decía, liberando en parte lo que es la sobrecarga Nueva Palmira, es uno de los desafíos. Recrear el puerto de Fraiventos, consiguientemente, mejora la economía regional. Eso reduce costos de traslado que también son importantes. Cuando hablamos de un país que generalmente manifestamos una y otra vez, y todos los empresarios que están acá los he escuchado en algún momento, del alto costo país que tenemos, tenemos que buscar la forma de reducir esos costos. Y una parte de eso es brindándole oportunidades portuarias en distintos puntos del territorio que achique las distancias, los traslados, los fletes, que también eso, sin duda, acompaña el proceso de compromiso ambiental que tiene el país en la reducción de CO2 en las emisiones, al tener menos movimiento sobre las rutas y tratar de aprovecharlos y optimizarlos de la mejor manera. Son muchas las tareas que tenemos por delante, pero también esto de la apertura y el desarrollo fluvial que ha sido desde el primer día el mensaje claro del señor Presidente de utilizar el transporte multimodal en toda su extensión. Estamos avanzando en lo que es el desarrollo del transporte carretero, ferroviario, fluvial, y para eso hay que invertir para que las condiciones estén dadas. Y vamos camino a ello. Y ustedes, sin duda, van a ser siempre bienvenidos en el aporte que nos puedan hacer, porque si algo tiene este gobierno que le interesa, y mucho escuchar a los que están allí, en el territorio, operando diariamente, y que muchas veces se les complejiza en forma de medida como consecuencia de que la acción del gobierno quizás no acompañe el entusiasmo que le ponen las empresas privadas. Bien, es el Ministro José Luis Valero, Ministro de Transporte y Obras Públicas, hablando hasta ahora en el aniversario del Centro de Navegación, del cual participa el Presidente de la República, como recién veíamos en las imágenes. Vamos a ampliar esto, lógicamente, esta noche en nuestra edición central. Vamos a contarles ahora en otros temas que el gobierno va a mantener durante agosto el precio de los combustibles. Anoche el Ministro de Industria, Omar Paganini, explicó que se achicó la brecha